Bueno, acabamos, como decía, con la última ponencia, reflexiones sobre las actividades en torno a la lengua de signos española en las universidades andaluzas. Vamos a contar con la intervención de Mariano Reyes Tejedor, de la Universidad Pablo de la Evide. Creo que no necesita que lo presente. Ya sabéis que es profesor en el Grado de Traducción e Interpretación de esta universidad. Ha sido coordinadora académica del Máster Oficial de Comunicación Internacional. Coordinador del Máster Interuniversitario en Docencia e Interpretación Jurídica de la Lengua de Signos Española en la Universidad de Valladolid. Y director del Departamento de Filología y Traducción en esta universidad. En la actualidad dirige el Centro de Formación e Innovación Docente y coordina la Red Interuniversitaria para la Investigación y la Docencia de la Lengua de Signos o Señas. Teresa Sibón Macarro es profesora titular en la Universidad de Cádiz. Doctora en Filología y doctora en Ciencias de la Educación. Especializada en Lengua y Literatura Española, Lingüística Aplicada y en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Todo esto lo ha llevado a orientar su docencia hacia la investigación del español como lengua materna, el español, lengua extranjera. Y a la indagación sobre la lengua de signos española, tanto en el territorio del Estado como en el extranjero. Bueno, tenéis quince minutos y, bueno, pues el tiempo es vuestro. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. En principio, pues nos vamos a presentar esta pequeña charla. Esperemos que nos ajuste a 15 o 20 minutos, fundamentalmente porque se supone que a la una teníamos que haber, bueno, mantenido el debate de todas las mesas. Y yo pues le paso la palabra y el micrófono a Teresa Sibón, que va a conversar sobre la situación actual de la lengua de signos, de una manera muy rápida, por supuesto, en la comunidad autonómica andaluza. Buenos días. Muchas gracias al CNLSE por aceptar nuestra propuesta. Y brevemente vamos a ir poniendo la diapositiva correspondiente. Hemos hecho una pasada por cada una de las provincias de la comunidad autónoma andaluza qué es lo que se hace y qué es lo que hay en la lengua de signos, o sea, con respecto al desarrollo de la lengua de signos. Y me voy a permitir, para ser breve, retomar pinceladas que ya se han dicho, o sea, aludirlas para, digamos, apoyarme en ello. Por ejemplo, Cristina Hielpi, de la Pompeu Fabra, está comentando, vamos, coincidimos con ella, en el tema de la interacción y de la cooperación, fundamentalmente, sin menoscabo de la autonomía que se sobreentiende desde el punto de vista personal e institucional, para que realmente esa cooperación entre la universidad y la sociedad, o de la universidad hacia la sociedad, salga adelante, nos llamaba la atención cómo encontrar tanto en la universidad, en cualquiera de las universidades, de la Almería, Cádiz, Córdoba, lo voy a decir en síntesis, pásala si quieres, Granada, Huelva, Jaén, siguiente, por brevedad, nos hemos saltado, Málaga, Sevilla y Campo de Gibraltar. He puesto asterisco en el Campo de Gibraltar, no porque quiera ser un pamfleto político, sino porque también había que hablar de la novena provincia, por decirlo de alguna manera. Es impresionante cómo, del sector servicios es donde hay mayor demanda para conocer y familiarizarse con la lengua de signo, desde la restauración, hospitales, orden público, tecnología, animador sociocultural, y en ese sentido es la comunicación entre las asociaciones de personas sordas, las instituciones o asociaciones de padres, tanto oyentes con niños sordos, o padres sordos con niños oyentes, que nos demandan ese tipo de formación abocado a la profesionalización y la autonomía. En ese sentido, aunque lo primero que hemos buscado, o el primer enfoque, es desde la interacción y la cooperación, lógicamente no puede haber tal interacción y tal cooperación si no hay una superación personal. Sorprende la actualización frente al aparente poco eco, es decir, se consiguen llenar los niveles A y a duras penas el B, pero casi nadie llega al C y desconocemos cuál es la causa. Puedo hacer un paralelismo con lo que sucede en otras lenguas, como en Marruecos, con el español lengua extranjera, pero no sé si es esa la causa. Una vez que se llegan los primeros niveles y consiguen socializar, ya parece que el primer nivel social y de contacto está superado y no nos atrevemos a profundizar, o la gente no demanda esa profundización, cómo vamos a crear una signoliteratura, cómo vamos a crear, si luego no avanzamos, o no creamos todo ese léxico que necesitamos en lengua de signos, si nos conformamos con aceptar, asumir o, digamos, apocarnos. Pobreza léxica de la lengua de signos, que no estoy de acuerdo. A ver, en todas estas referencias a las provincias no me he referido a las universidades estatales, me he referido a la… está la UPO, pone ahí arriba Sevilla, pero está la UPO. Incluso hay cursos que están anunciados como que se siguen dando, pone que la página está actualizada en el 2015, y uno de ellos me ha confirmado, Mariano, que no se da desde hace tres años. Entonces, que incluso las actualizaciones son un poco más imagen de política lingüística que realmente se esté haciendo. Y luego llama mucho la atención cómo en la pastoral universitaria se ha metido, ha cobrado una baza impresionante la pastoral de las personas sordas, cuando esa pastoral del sordo estaba abocada a las personas mayores que pierden la audición. Y ahora hay una naciente población sorda que también está preocupada por ese sentido de trascendencia y quiere que forme parte de la universidad. Y él lo ha encontrado en todas las provincias y en la hipotética novena provincia también. Bueno, brevemente, síntesis. Bueno, muchas gracias, Teresa. Bueno, mi presentación se va a centrar fundamentalmente en una acción que ha llevado a cabo la red, como red, como grupo de trabajo y, entre comillas, de presión. En tanto, en cuanto, consideramos que, además de aportar conocimiento, ideas, docencia, etcétera, también creo que debemos de, o al menos la red debe de participar, la red activa en las políticas, entre otras cosas, porque desde el comienzo de la constitución del trabajo que convocó el CENELSE, en el que se pedía que todas las instituciones, que todas las administraciones, tanto centrales como autonómicas, pues de alguna manera se vieran implicadas, involucradas en el proceso de implantación del grado de interpretación de lengua de signos. En ese sentido, la red ha sido aplicada y lo que ha llevado a la Junta, al Parlamento de Andalucía, es una propuesta no de ley para que los políticos, de alguna manera para que la Junta, el poder, la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía, de alguna manera facilite estas propuestas que nosotros hacemos desde la red. ¿Has pasado? Que no se dé el PowerPoint, que facilitaría un poco. Bueno, para eso, previamente, me gustaría hacer un poco de historia en relación a cuáles son los pasos que se han llevado hasta la época actual. En 1995, como todos saben, a través de una ley, un recreto de ley, se aprueba el perfil de intérpretes superior de formación profesional. En 1999, contaban con tres centros y, en la actualidad, pues más de 50 centros. En principio, todo esto iba bien. En principio, se consideraba que era necesario esta enseñanza para formar intérpretes. Sin embargo, en Europa, la cosa iba por caminos contrarios. En Europa, desde el comienzo, se consideró que, como debe ser, la lengua de signos es objeto de estudio en las universidades. Sin embargo, en España, pues no hemos tenido esas consideraciones. Hasta el punto de que el propio Instituto Nacional de Cualificaciones consideró que no era competente de ninguna de las maneras para la inclusión de la competencia de perfil de intérprete en nivel 1, 2, 3, y lo puso, o lo alojó en el nivel 4. Esto, evidentemente, supone, como ya todos saben, una extinción paulatina del título superior de interpretación de lengua de signo español. Evidentemente, esto supone que aquellos que se han formado en esta titulación muestren inquietudes, como hemos visto y como ha transmitido el propio Ricardo, en tanto en cuanto consideran que quizás la nueva situación puede acarrear que le quiten el puesto de trabajo. Afortunadamente, Ricardo, y creo que no hace falta repetirlo, no hace falta insistir en el tema, no es así. Los intérpretes, evidentemente, que ahora tienen su formación, pues lo único que tienen que hacer, en todo caso, es seguir su profesión y, si es posible, pues integrarse de forma natural en la universidad y mejorar, como bien se indica. Es evidente que nos encontramos con un problema, creo que no hace falta decirlo. Todos estamos aquí, de alguna forma, por eso, porque no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo, en tanto en cuanto ya existen grados de intérprete en la universidad, y que todavía, pues de alguna manera, no se ha asentado de forma natural, al menos en la comunidad autonómica andaluza, como hemos comprobado. Esto ha hecho, o esta situación, que muchas asociaciones de intérprete, al menos en la comunidad autonómica andaluza, pues exijan, de forma natural, reclamen la incorporación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Evidentemente, está totalmente de acuerdo con la afirmación y la consideración del Instituto Nacional de Cualificación, y lo reitero, la formación del intérprete de la lengua de signos necesariamente debe ser universitaria, y no lo digo yo, no lo dice el coordinador de la red, lo dice la propia Administración, en este caso, central, que debiera tomar, en este caso, pues algún tipo de medida. Evidentemente, ¿qué nos encontramos actualmente? ¿Qué es lo que me encuentro yo como coordinador de la red? Bueno, me encuentro que hay muy buena disposición por parte de las asociaciones de sordos, y no hay más que verlo. Algo que siempre es de agradecer, que la Confederación Estatal de Sordos Españoles, personas sordas, pues estén siempre, ayuden, colaboren, que el Centro de Normalización de Lengua de Signos también lo haga, que el Real Patonato esté con nosotros, y nosotros con ellos, y esto creo que es una gran oportunidad para el futuro. También las asociaciones de intérpretes, noto que están a favor de toda la incorporación del espacio europeo de la opción superior, y sobre todo, pues ayudan y fomentan que así sea. La FILSE, de hecho, se ha integrado en nuestra red como colaboradores, porque aportan muchísimo, y son ellos, la asociación, los que consideran necesario, pues mejorar en la interpretación y en la calidad de la interpretación. Todo esto nos lleva a una gran oportunidad, no a una ventaja, sino a una gran oportunidad, que se hizo carne, entre comillas, gracias al trabajo incansable del Centro de Normalización de Lengua de Signos, que convocó a una serie de instituciones y, en este caso, a la red universitaria, junto a la Fundación para Personas Sordociegas, de la Fundación ONCE, si no me equivoco, donde, a través de la FILSE, por supuesto, donde un proceso de reflexión profundo nos llevó a elaborar y a publicar, en 2014, la propuesta básica de formación universitaria de intérpretes. Y esto es interesante porque quiero relacionarlo con lo anterior, con lo expuesto por Ricardo Moreno, en el que señala, en su intervención, que se ha valido de esos documentos para la creación del ciclo mixto de traducción y de lengua de signos. Evidentemente y afortunadamente ya teníamos previamente una propuesta que se ha trabajado, se ha elaborado y que se ha publicado y, sobre todo, se ha reflexionado en profundidad. Con eso quiero poner en valor el trabajo realizado por esa comisión de trabajo en la elaboración de la propuesta, que ha servido de mucho y que es un paso, me parece, trascendental e importantísimo. Ya tenemos algo. Antes no teníamos nada. Nombro también a la Universidad Alfonso X el Sabio, cuyos representantes están aquí, que también van a activar en breve, en este caso, el grado de interpretación de lengua de signos. Bien, ¿cuáles son los obstáculos que yo he encontrado en este caso en Andalucía? ¿Qué es lo que me interesa en esta intervención? Pues, evidentemente, la realidad favorece muy poco. No hace falta decirlo. La situación económica lleva ajustes de profesorado y esto hace que la Junta de Andalucía obligue a algo así como el coste cero. El coste cero sobre algo que no existe, que no ha existido y que tiene que crecer necesariamente. Es que no puede, porque hace falta profesores. Es que no había profesores antes y sigue sin verlo ahora. Y, claro, yo, por ciencias infusas, es imposible. Esto un poco me pongo nervioso cuando hablo de esto, porque la verdad es que no entiendo cómo es posible que se exija esto a una titulación que no puede, frente a otras que sí lo pueden, porque tienen profesionales ya en otros departamentos y que pueden formar parte de algún grado hipotético. Evidentemente, entiendo que la red debe de exigir un esfuerzo a las Administraciones para que tome conciencia de la implantación de este grado, que requiere, además, un esfuerzo presupuestario extra. Y, partiendo de esto, la red presentó, llevó una propuesta no de ley a la misma Junta de Andalucía. Aquí aparece Lamento de Andalucía. En la foto, yo pido perdón, es que se ha cortado. No es que sea Lamento de Andalucía. En mayo, el 18 de mayo, donde se presentó dicha propuesta en la que tenía tres fundamentos básicos. Primeramente, considerar la formación de grado de interpretación del lenguas y no como formación especial. Entiendo que es fundamental que las personas sordas se integren de manera natural en la sociedad, en sus profesiones, con los principios de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal. Por lo tanto, entendemos que esta formación debe ser especial. Además, consideramos oportuno someter a consideración del Parlamento la posibilidad de que se facilitara y, en su caso, autorizar la creación del grado de intérprete de lengua de signos. La Administración, en este caso, no le gusta porque tiene que ver, antes de autorizar un grado, tiene que ver si es viable o no es viable. Evidentemente, hoy por hoy, la lengua de signos, tal y como está presentada, no es viable. Consecuentemente, nosotros entendimos que era necesario actuar en el Parlamento para que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tomara la decisión de alguna manera facilitar esto, no pusiera tantos contrapisas, tantas dificultades a la hora de aprobar este grado. Es decir, si a coste cero, pues mira, vamos a intentar facilitarlo y, en vez de que sea a coste cero, pues que sea algo de coste. Todo eso, ya repito, se debatió en la misma reunión, en la misma reunión de la comisión. Y, finalmente, puesto que es obligación de la Administración, en este caso, autonómica, consideramos necesario instar al Gobierno a que autorizar el catálogo de enseñanzas universitarias, tal y como dice la disposición transitoria quinta de la ley 2007, en la que se afirma, se dice, que es necesario, que es obligatorio por la parte de la Administración actualizar la titulación y ofrecer las titulaciones que mejor se ajusten a la profesión. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho, la red lo que ha hecho es simplemente presentar una propuesta que ya es obligación de obligado cumplimiento y que se realice. Con la integración, evidentemente, de lengua de signos, de interpretación de lengua de signos, tanto en el grado como en el posgrado. Y me consta que eso se está actualmente hablando en las universidades. El propio consejero, me consta, porque ya está por escrito, se ha puesto en comunicación con distintas universidades para tratar el tema. Lo que se encuentra es lo de siempre. Evidentemente, no hay dinero, no hay profesionales, pero eso no es un problema de la universidad en sí. Eso es un problema, en todo caso, de que no se han tomado las medidas o no las medidas anteriormente para pariar este problema. Ahora tenemos ese problema y, de alguna manera u otra, pues tenemos que resolverlo participando de manera activa en el mundo político e involucrando, de alguna forma, a todos aquellos que participan de forma directa o indirecta. Y ya, pues simplemente, como sé que… Está finalizando, bueno, simplemente. Bueno, prácticamente, pues eso. Es decir, simplemente que hemos trabajado en esa línea, que nos ha salido bien en principio y que, por supuesto, vamos a seguir tratando este tema y vamos a intentar ahí cuanto más parlamento mejor para que se habla, se debata y que se tome en consideración este grado y, sobre todo, a las personas sordas, que merecen todo nuestro respeto y, sobre todo, tienen el derecho de acceder a la información, a la libertad, a la igualdad de oportunidades y a no ser discriminadas. Muchas gracias. Y todo este barrido previo nos ha servido para hacer la propuesta al Parlamento y hacerla desde un hecho real. O sea, qué es lo que realmente hay, cuál es la motivación real de toda la población y que no busquen una solución por porcentaje, sino por evidencia. Efectivamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que vamos a pasar directamente a la mesa de debate porque, bueno, a pesar de que agradezco un montón todos los esfuerzos hechos para intentar condensar tanta sabiduría y tanta información tan interesante, pero el tiempo, bueno, a veces es un mal compañero. No voy a hacer ninguna conclusión porque creo que hay un montón de temas planteados y, bueno, deseo que sea lo más fructífero este debate. Y gracias nuevamente por habernos permitido estar aquí. Gracias. Gracias.